...y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, Proyecciones, con Jorge Rousseler por Ecomedios. ¿Cómo vivió el oficialismo su derrota más dolorosa? ¿Turbulencias económicas tras las PASO? ¿Cómo quedó el escenario rumbo a octubre? La muerte del Tata Brown y el debut del italiano de Rossi en Boca. Por ahí pasan los principales temas y los principales títulos de esta mañana en Proyecciones. Que le doy la bienvenida a estas proyecciones de hoy martes 13 de agosto de 2019. Que por supuesto, como títulos importantes, tiene el frío de esta mañana. 2 grados 6 la temperatura con una sensación térmica de 1 grado. Un grado producto de un viento frío realmente helado. Bueno, tras el derrumbe en los mercados, Macri culpó al kirchnerismo. El dólar se disparó hasta 57.30. La caída de los bonos hizo trepar el riesgo país a 1.467 puntos. Y las acciones sufrieron una baja histórica del 38%. El presidente pidió responsabilidad a Fernández, que respondió que el gobierno debe gobernar. Un verdadero terremoto. La estrepitosa derrota del gobierno en las elecciones primarias de anteayer... ...golpeó con fuerza a los mercados en medio de una incertidumbre generalizada... ...que se reflejó también en la Casa Rosada e incluso tuvo sus coletazos en algunos países de la región. La cotización del dólar para el público escaló a 57.30. Una devaluación del 23% respecto del viernes, que según los analistas se trasladará en algún momento a los precios. La deuda pública sufrió caídas de hasta el 20%, lo que hizo trepar al riesgo país hasta 1.467 puntos básicos. Las empresas que cotizan en bolsa sintieron el tsunami. El índice merval tuvo una baja del 38%, mientras que los papeles que cotizan en Wall Street cayeron hasta el 59%. Una descapitalización histórica, la mayor que hayan sufrido en la historia los países emergentes. Principalmente bancos y empresas de servicios regulados, donde los sectores apuntados por el kirchnerismo en la campaña... ...fueron los más afectados. Bancos y empresas de servicios regulados. La agultada diferencia que consiguió en las elecciones el frente de todos... ...coincidieron los analistas y operadores, hizo olvidar la euforia que habían vivido los mercados el viernes... ...que anticipaban una elección más pareja. Apenas se iniciaron las operaciones, los inversores entraron en pánico... ...y se desprendieron masivamente de acciones y bonos argentinos y apostaron al dólar. No podemos volver al pasado, porque el mundo lo ve como el fin de la Argentina, dijo Mauricio Macri... ...responsabilizando al kirchnerismo por la zozobra bursátil y la escalada del dólar. Le asignó la responsabilidad de tranquilizar los mercados y negó cambios en el gabinete. Le dijo que habrá medidas para cuidar a los argentinos. Alberto no tardó en responder, dijo que el gobierno debe gobernar. Para frenar el dólar, en medio de la ola de rumores, el central tomó dos medidas. Subió la tasa de Lelica 74, 78 y además de licitar los 60 millones diarios del Tesoro Nacional... ...hizo tres licitaciones extraordinarias con reservas por 105 millones de dólares. Fernández dijo, no quiero caer en default de ningún modo. Desaconsejó sostener artificialmente el dólar y deslindó responsabilidades en el oficialismo por la crisis bancaria. El candidato del Frente de Todos dijo, anoche, de ningún modo va a declarar la sensación de pago de la deuda... ...al evaluar la crisis cambiaria y financiera desatada luego de su triunfo. Obvio que voy a pagar. Yo no quiero caer en default de ningún modo. Es muy costoso salir de esto. Macri nos dejó en default. Si no tuviéramos el fondo, estaríamos en esa situación. El uso que hizo Macri los recursos del fondo fue patético. Sostuvo anoche Alberto en Net TV. Además, aseguró que para que Macri termine el mandato del 10 de diciembre, el primer defensor voy a ser yo. Lo que necesito es que haga lo que tiene que hacer para que los argentinos estén mejor... ...y el Macri de hoy profundiza la grieta, vuelve a echarnos la culpa de lo que nos pasa, ya no al pasado, sino al futuro. Fernández había pedido al gobierno que no dilapide en las reservas para sostener artificialmente al dólar. Sin esfuerzos por llevar tranquilidad, como si los ciudadanos no se hubiesen expresado ya en las urnas... ...en unas primarias tan elocuentes que algunos asimilaron a una primera vuelta definitiva. Como si solo siguieran debatiéndose polémicas encuestas. Como si fuera solo un candidato y no también el presidente. Como si la soberanía radicara en los mercados y no en la ciudadanía. Como si el miedo al adversario todavía pudiera estar de su lado. Como si la posibilidad de un nuevo mandato suyo no hubiera sido rechazada... ...por más de la mitad del electorado que optó por sus antagonistas. Así empieza Claudio Jacqueline el artículo de hoy, presentación en La Nación. Mencionamos que falleció el Tata Brown, el adiós a un guerrero de México del 86. El Tata Brown había nacido en 1956 y falleció ayer después de una enfermedad neurodegenerativa. Después del rescate, rehacer sus vidas, un largo camino difícil para las víctimas de trata. Alquiler de identidad, advierten sobre cantidad de chicos que buscan DNI de mayores para ir a bailar. En el mundo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, los consultores están explicando, no, todo tiene que ver con el gobierno más o menos. Las medidas que evalúa el gobierno en ganancias, evalúa elevar el mínimo no imponible. Es la medida más mencionada en la Casa Rosada. En pymes se está estudiando establecer una línea de créditos para pymes en problemas. Que es una alternativa. Y las naftas, algunos proponen negociar precios con las petroleras para que no se trasladen los precios de la devaluación. En lo que tiene que ver con los títulos económicos, dramática jornada pospaso. Empobreció más a la Argentina. Inversores operaron con pánico toda la rueda. El dólar se escapó 23% y cerró a 57 pesos con 30. Luego de vagar caóticamente durante dos horas hasta que apareció una tardía intervención oficial. El central vendió 105 millones de dólares a reservas usando por primera vez el dinero del Fondo Monetario. Desde temprano las ADR operaron en Wall Street con una demolición de los valores de las empresas argentinas que llegaron a bajar 63%. Luego se sumó la bolsa de comercio porteña que vivió su peor caída desde el año 2002, más de 38%. Los títulos públicos perdieron hasta 14%, en algunos casos sin encontrar punta compradora. El Banco Central convalidó una suba en las delictas del 74,78%. Macri responsabilizó al kirchnerismo y a la gente por cómo votó. Y Alberto Fernández, para él, el gobierno tiene que ocuparse de la situación. Especulaciones sobre la transición y cumbre, pero Macri y el peronismo descartan un encuentro. Lo que sí, el presidente habló con La Habana, hoy se está reuniendo con La Habana. El riesgo país llega a 1.467 puntos básicos y su más preocupación es el mayor nivel en 10 años. Recién estaba hablando con Hugo Grimaldi. Este nivel de riesgo país lo tuvimos en el año 2008-2009, cuando Griesa había ordenado, ¿se acuerdan?, dejar de pagar los intereses de los títulos que estaban en ese momento en default. Trump obstaculiza residencia para los migrantes legales. Se la negaría a aquellos que solicitaron ayudas sociales. La oposición denuncia su crueldad y Mastellones salió del rojo y busca exportar. El cronista titula, lunes negro, cayeron acciones y bonos y el dólar sató hasta 57 pesos. El peso perdió 14,5 pesos, pese a que el central vendió 105 billones extras, pese a que alcanzó un récord de 74,78, inyectaron 160.000 millones de pesos ayer al mercado. Esto tiene explicación porque los bancos están pidiendo plata porque temen una salida de depósitos. El Merval tuvo su peor caída en 70 años y los ADR se hundieron hasta el 59%. El riesgo país 1.467 y los bonos bajan ya a precios de reestructuración. Y Macri culpó al kirchnerismo del temblor financiero y confió en revertir la derrota. Fernández dijo, este modelo económico no resiste más, rechazó la ofensiva del gobierno por la suba del dólar y dijo que Macri no lo llamó. Matías Culfas aseguró que no quieren un cepo y que tampoco incumplirán con el Fondo Monetario Internacional. Las empresas frenan ventas y preven subas de precios. María Eugenia Vidal, enojada con la Casa Rosada, admite errores y relanza su campaña. Ayer el Merval con un 38% de caída, el Dow con un 1,5% de caída, el dólar mayorista cerrando en 53 pesos, el euro en 1,12% contra el dólar, 3,99% el real y el riesgo país, como les dije, 70 puntos arriba, 70% arriba, 1.467. Un grado 1 la sensación térmica, 8 horas 36 minutos, la hora 2,6 grados la temperatura, nieve hasta el Mar del Plata, nieve en Necochea, nieve, no les digo lo que es Bariloche, una mañana helada en Buenos Aires y presentamos la pausa y después vamos con la columna económica, dale. Las proyecciones de los títulos que serán noticia. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost, premium de la Argentina, www.onfit.com.ar Ay, pero qué tarde, qué se me hizo, me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución, bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Bueno, el mercado tenía una visión binaria de las dos opciones que había en la polarización. Exante, el riesgo país de Macri era mucho menor que el riesgo país de la fórmula Fernández Fernández. Sin duda. El viernes lo que tuviste fue sobre el cierre. Se distribuyó información respecto a que el resultado era mejor a lo que se anticipaba. Con lo cual se elevaron las expectativas y hubo una sobra reacción de los precios de las acciones, los bonos. El dólar no, porque el dólar venía por otro lado. Bueno, el resultado no solo no era mejor a lo esperado, sino que era mucho peor. O sea, lo que estábamos discutiendo, si era la diferencia, eran entre dos y tres puntos o más de ocho hablábamos. Y la otra pregunta era, ¿cuán cerca estabas de los 45? Macri confesó que para él era un éxito que la diferencia iba a ser de cuatro puntos. Él mismo lo dijo a gente cercana. La idea era, la distancia de Alberto Fernández respecto al 45, iba a estar en el 41, 42, 43 las encuestas que más daban. Y la provincia de Buenos Aires, se sabía que perdían, pero la discusión era que era una pérdida remontable. Exacto. Bueno, lo que vimos fue un tsunami. Ahora todo esto es político y no económico. No, yo creo que lo económico está. Lo que pasa es que, de nuevo, la visión del mercado te genera estas dinámicas que obviamente tienen consecuencias económicas. Pero digo, dada esta visión binaria que había del riesgo país, era esperable que si Macri iba transitando, digamos, hacia la reelección, el mercado vio una baja en el riesgo país, en el rendimiento de los bonos, pudiera refinanciar la deuda de corto plazo, que está concentrada en los próximos tres meses, hasta octubre y hasta noviembre. Y si eso no ocurría, bueno, digamos, ibas a ir a un evento más complicado. Ahora, bueno, en ese momento discutíamos cuando un bono que vencía en octubre del 2020 rendía 18, hoy rinde 60. O sea, hoy no hay ninguna discusión de que la deuda corta no es refinanciable. Pero ya para la gente hay como un default. La visión es que el mercado de crédito estaba cerrado, pero Argentina venía refinanciando los vencimientos de la deuda corta, con un antes y un después, de octubre primero, de noviembre, algún vencimiento se pasó enero, pero vos lo que veías era una diferencia enorme entre un bono que, digamos, el viernes pasado, un bono que vencía en octubre rendía 4,5, un bono que vencía en enero, un alete que vencía en enero rendía 7,5, y un bono que vencía en octubre del 2020 rendía 18. Bueno, hoy lo que tenés es la curva se te empinó totalmente y un bono que vence en octubre del 2020 rendía 60. Y nadie lo quiere comprar. Y alguno a lo mejor lo quiere comprar, pero la incertidumbre que tenés no es solamente esta visión binaria del mercado. O sea, me parece que lo que te pasó con el resultado de la elección es que te quedó una situación que nadie previó con las PASO, que es que se polarice tanto y que un candidato gane. Un candidato que no es la reelección, digamos, que no es reelegido, sino que el candidato de la oposición, con esta visión tan binaria, gane tan rotundamente en la PASO, pero digo, por ahora sigue siendo candidato. O sea, recién va a ser presidente en octubre. En octubre, exactamente. Bueno, en el mes. Virtual presidente, porque después, hasta que asuma, es en diciembre. Está bien, pero una vez que estás elegido, la capacidad de cooperar es distinta. O sea, cuando todavía estás en campaña, la capacidad de cooperar es difícil, porque, ¿cómo puede cambiar el discurso? Ahora, cuando él de pronto dice, no voy a pagar los intereses de la LELIC y le voy a dar esa plata a los jubilados, me parece que tampoco contribuyó, digamos, a la estabilidad de la situación. Pero fíjate que el día que hizo ese comentario, en realidad él habló del costo-oportunidad, digamos, él dijo algo así como, se paga el LELIC, el equivalente a todo el programa, 60 mil millones de pesos. No, no, dijo que se lo iban a pasar a los jubilados. Sí, era un comentario claramente político, inconsistente, porque una cosa es el resultado del Banco Central, otra cosa es el presupuesto del Tesoro, pero además, en la coyuntura en la cual estabas parado, digo, claramente la tasa de interés, estaba tratando de sostener la demanda de pesos y evitar que el dólar se escape, bajar la tasa de interés sin haber achicado el riesgo político, implicaba un salto del tipo de cambio que claramente complicaba a las chances electorales del gobierno. Ahora, dicho eso, de nuevo, digo, está en campaña. Sí, bueno. Por eso, la pregunta es, ¿cómo haces para transitar estos meses donde el candidato que sacó 47% de los votos está en campaña y el gobierno pretende, vía... Recuperar lo que no tiene. Recuperar lo que no tiene, pero apelando al miedo que provoca el efecto sobre los mercados del triunfo de la oposición. Ahora, dentro de ese mundo del miedo, del terror, de la ficción, también en alguna medida, hay algo que de pronto para los argentinos es bastante caro, que es el tema de la hiper. Sí. Vos tenés el tema de la Lelix, de un modo u otro también ese elemento puede contribuir al impulso inflacionario. No es cierto lo que dijo Macri, que estaba descendiendo la inflación, pero bueno, ahora se disparó totalmente. Bueno, ahora se disparó. Bueno, algunos se asemejan a la situación de Alfonsín cuando se fue. Marina del Poyeto, anoche hablando con el amigo García en La Mirada. Cuidar las reservas hasta que llegue Alberto. Artículo de Willy Coan hoy, página 3 del cronista. ¿Qué dice? La dinámica del dólar y el terremoto político y económico desatado el domingo, con las PASO, marcará en forma dramática a partir de ahora, los últimos meses de la administración de Macri. Las primeras horas después del comicio no trajeron buenas noticias, mucho menos señales políticas tranquilizadoras. En caso de que el gobierno no logre estabilizar el dólar en un nuevo valor de equilibrio, el compromiso para Macri ya pasará a mayores y terminaría obligado a correr el riesgo de tener que implementar algún grado de control de cambios para cuidar las reservas. Temas que también hablábamos y pensábamos anoche. Ojo que si la situación se descompone, podríamos estar teniendo algún tipo de control cambiario con el gobierno. No es un tema que yo descartaría. La pregunta que cabe presentar a esta altura es si en este clima de confrontación y creciente incertidumbre va a poder mantener esta regla de intervención cambiaria con que venía amenazando hasta ahora para evitar lo que finalmente ayer no se pudo evitar, que fue una fuerte evaluación entre el 15 y el 20%. Muchos se preguntan si Macri va a poder mantener la regla de libertad cambiaria, si cuida las reservas y no vende como ayer, se le va a disparar el dólar, la inflación, y puede impactar duro en la calle y supermercados. Si contiene el dólar rifando reservas, es pan para hoy, hambre para mañana, peor tratándose de un gobierno que termina mandato en pocos meses. Por lo pronto, ayer se dejó que el dólar volara hasta 60 sin intervenir, se aumentó 10 puntos la LERIC y después se vendieron 100 millones entre 55 y 53 pesos. Decidió intervenir pero sin rifar reservas, que fue responsable, pero asumiendo una devaluación fuertísima en un solo día. En caso de que el gobierno no estabilice un nuevo valor de equilibrio para esperar a los Fernández, el compromiso para Macri ya pasará a mayores. Podría poner en peligro la culminación normal de su mandato, terminaría obligado a correr el riesgo de tener que implementar algún grado de control de cambios para cuidar las reservas, que es lo que le reclama la oposición, hasta para deleitarse con que también este gobierno tuvo que llegar a un cepo. Aunque presumiblemente también el fondo tarde o temprano se oponga a quemar reservas, ni hablar los bonistas y los que tienen depósitos en dólares en el sistema. De allí que aparezcan reclamos para que el gobierno pacte un régimen cambiario de transición con la oposición que ganó las elecciones para cuidar las reservas hasta la llegada de un nuevo elenco a la Casa Rosada. De momento los números cierran más de lo que parece en el corto plazo. Hay devaluación y caída de precios de acciones, activos y bonos, pero no hay riesgo sistémico. La gente compra dólares y los deja en el sistema. Quien prefiere retirarlos o girarlos legalmente al exterior puede hacerlo sin problema. Mirando la corrida de ayer puede aparecer un nuevo valor de equilibrio en torno de los 60 pesos sin llegar a una hiper o a las experiencias traumáticas de los años 80 o 90 cuando la economía no generaba 30 mil millones de dólares de cosecha, no existía vaca muerta y se emitía dinero para pagar los sueldos del Estado. Vale recordar que el dólar, contra la cantidad de pesos que hay en la economía no miente, Mauricio Macri heredó 300 mil millones en Levac de Cristina a fin del 2015. Este pasivo del Banco Central, producto de la inflación, la emisión, la indexación del gasto y el gigantismo estatal, es lo que el presidente nunca pudo bajar. En lugar de emitir moneda, lo financió con deuda y también con algo de emisión. Hoy todo este tsunami de pesos heredados se multiplicó por 4. Las benditas del ICO están en 1.2 billones de pesos. Se multiplicaron por 4, igual que el dólar que pasó de 14 pesos que recibió Macri a este 56 de ayer. Por cierto, también se multiplicó por 4 la pobreza de los argentinos, producto de todas estas evaluaciones. Algo de todo esto explica el comportamiento del padrón electoral del domingo pasado. 8 horas 48 minutos, 2 grados 6 la temperatura. A continuación presentamos el informe, dale. Lo escuchamos a Marcos Buscaglia que estuvo ayer con Carlos Pañi y después hacemos un resumen. El problema, como mencionaste acá, desde el punto de vista de la economía, que estamos en una no transición. O sea, si lo de ayer hubiera sido una elección real, sería mucho más fácil, porque vos dirías, bueno, el nuevo presidente electo toma un rumbo. Más que una elección, disculpame que te corrija, que una elección real, una elección definitiva. Claro, claro. Porque real es... Real, sí, sí. Una elección definitiva donde hay candidatos electos, a eso me refiero. Si hubiera sido una elección definitiva, es más fácil, porque el candidato electo toma un rumbo, toma el otro y vos sabés qué hacer. Acá están los dos jugando un juego, que ya vimos hoy, vos lo mencionaste bien, un juego no cooperativo, vamos a poner así, donde Macri dice, yo sigo en carrera y Alberto Fernández en ese juego no tiene incentivo a mandar señales demasiado moderadas. No tiene incentivo a decir, mi ministro va a ser tal, mi política va a ser tal. Con un problema, que el que más se va a deteriorar es Macri, si piensa que él solo está destinado a competir. Claro, pero... Porque la realidad lo va a devorar. Sí, pero tiene los dos algunos temas. Mirá, Alberto Fernández pensaba así, ¿qué le conviene? El que Macri haga la devaluación, porque lo que más castigo político te da es devaluar, entonces Macri tiene que hacer la devaluación. Pero hasta cierto punto, a partir de cierto punto, su interés se alinea con el de Macri, porque si la cosa se desmadra, él también sale perdiendo. Vos no querés recibir un país en llamas. Entonces, fíjate vos que vos mencionaste algunos signos hoy de un posible problema. La cadena de pagos, yo hablando hoy con empresarios, o sea, la cadena de pagos se paró y por ahí es por hoy solamente. Después hay un tema, se paró la cadena de pagos. El mercado financiero, más allá de lo que pasó con los precios, yo diría a nivel compra de dólares, estuvo tranquilo hoy. No hubo mucha compra de dólares, de hecho, pero lo que digo, tenés un potencial problema. Entonces, Alberto Fernández... ¿Qué es lo que pasó con el dólar hoy? ¿Por qué subió tanto? Te diría con muy poco volumen, subió, se fue hasta 60 y algo con 10 millones de dólares, básicamente. Fíjate que el Banco Central después lo bajó a 53, llegó a 62, lo bajó a 53 con dos o tres licitaciones de 50 millones de dólares, o sea, la nada misma. Te quiero hacer otra pregunta. Supongamos que la volatilidad cambiaría y sigue siendo esa y que hay más volumen y que... ¿El fondo hasta dónde le va a dar reservas, autorización a Sandleris para que intervenga en el mercado con reservas del Banco? Bueno, ahí voy, es una buena pregunta. Porque ahora vuelvo a Macri, hablamos de Fernández, ¿qué le conviene? Que Macri haga la devaluación pero que no se desmadre la economía. Si Macri piensa que está en el juego electoral, lo que él tiene que hacer a partir de ahora, una vez que ya dejó esta descompresión inicial del tipo de cambio, es estabilizarlo. Él no puede seguir con una volatilidad, no puede seguir... ¿Cómo? Bueno, si vos tenés que la gente va a estar demandando dólares, las empresas, la única forma es perder reservas. Y lo van a autorizar. Y Sandleris va a querer exponerse a las penalidades porque venimos de un... Venimos de un caso, que ahora es Boomerang, donde Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Alejandro Banoli, todo el staff económico del gobierno anterior está procesado por Bonadio por algo que yo siempre creí no es judiciable, que es la política cambiaria y del Banco Central en relación con el tipo de cambio. Eso pesa también para Sandleris. Yo no sé si Sandleris va a querer liquidar reservas exponiéndose él ante Comodoro Pi. Bueno, a ver, son casos muy distintos, digamos, porque en ese caso, acordate, vendían dólar futuro a 11 cuando estaba a 15 en el mercado. Es distinto, yo no sé si es judiciable o no, tiendo a pensar como vos, pero no creo que Sandleris haga lo mismo. Lo que te digo es, esa es la única solución para Macri. Si vos me decís, mira, esta solución es limitada, es que este juego, como está planteado hoy después del discurso del presidente, tiene los días contados. Este es el debate, ¿no? El debate que Carlos Pañi le propuso anoche a Marcos Buscaglia. Bueno, el gobierno está al rojo vivo, ¿eh? Entre renuncias, promesas incumplidas y pases de factura. Peña quedó en la mira de todos. Un ministro ofreció irse para descomprimir. Y hubo rumores sobre la salida de Dujovne, ¿eh? Creo que todos vamos a coincidir en que después de lo que pasó, lo mejor es poner nuestra renuncia a disposición del presidente. Yo presento la mía. Dijo Rogelio Frigerio en la soledad del búnker de Costa Salguero, ya en los primeros minutos del lunes. No sonaban las canciones de rock argentino de otras ceremonias y noches de gloria. Los jóvenes militantes ya no estaban, no quedaba ni un globo, ¿eh? ¿Vieron cómo guardaron los globos en los bolsos? Rapidito desaparecieron los globos. Ningún ministro acompañó el gesto del ministro del interior. Predominó una reacción silenciosa. Patricia Bullrich hizo alguna mueca de aprobación, pero no dijo nada. Nicolás Dujovne, que se ilusionaba conseguir en su puesto en un segundo mandato, y sobre el que volvieron ayer a acechar fuertes rumores de que podría dejar el cargo en un tiempo no muy lejano, el que tomó la palabra fue Mauricio Macri y dijo, no, eso no sirve para nada, Rogelio. Dijo seco, contrariado y con una decepción indisimulable. Unas horas antes, previo a salir al escenario, Macri se había mostrado sarcástico frente a un grupo más reducido de funcionarios. Destilaba rabia contra los encuestadores. Es que el sábado, a la hora del té británico, Macri había hablado por teléfono con amigos y confidentes del Círculo Rojo y les había garantizado una contienda voto a voto. No descartaba, incluso la oleada a favor de las últimas semanas lo podía llevar a una victoria. En su entorno decían, los mercados ya saben que seguimos cuatro años más. Lo decía satisfecho por el respaldo que había cosechado el viernes cuando el dólar y el riesgo país bajaron y el Merval subió 7% y los títulos se apreciaron. Pero ayer el establishment, que según Macri se equivoca con frecuencia porque no entienden de política, y mucho menos lo que él llama la nueva política, cumplió la máxima presidencial, aunque ahora por no vaticinar su derrota. Empresas e inversores habían cargado decenas de encuestas en la etapa final del camino hacia las primarias para saber si el fantasma de Cristina podía volver a escena. A esos hombres especializados en finanzas y negocios les garantizaron, como el propio presidente, que no había ningún espacio para el cataclismo, pero los encuestadores, aún los que hacen sondeos, se equivocaron groseramente. No pisaron el freno ni en sus horas de mayor angustia por la incertidumbre que recogían en la calle que no era habitual. Uno de ellos llegó a la elección medicado para poder dormir temeroso de que su reputación se hiciera triza frente a clientes que pagaban suculentas comisiones en moneda extranjera. Era complejo medir en la provincia de Buenos Aires. Sabían a qué se exponían igual, apostaron fuerte y perdieron. Bueno, el gobierno tenía sus propias mediciones. Isonomía, una de las empresas que trabaja para la Rosada, había detectado un fuerte empate técnico. Aresco de Federico Aurelio, que también ha pasado por Balcanza 50, hablaba de una distancia de cuatro puntos en favor de Alberto. Durán, Barba y Peña ratificaban el viernes que juntos por el cambio podía ganar o perder por dos puntos, por cuatro en el peor escenario. No hay números exactos, lo que sí hay una certeza, en ningún caso habrá una catástrofe que nos deje afuera de la pelea en octubre. ¿Y qué pasó? Preguntó Macri en Costa Salguero. Y alguien insistió en que se trató de una pregunta retórica. Un funcionario con buena llegada a la intimidad presidencial dijo que fue dirigido directamente a Marcos Peña. Y la figura de Marcos Peña quedó en el ojo de la tormenta. Amo y señor de los números, amo y señor de la big data y de la orientación de campaña, quienes ya no lo miraban con simpatía, ahora aprovechan para hacer leña del árbol caído. En Buenos Aires, por ejemplo, lo acusan de haber condenado a una derrota monumental a María Eugenia Vidal, lo hacen responsable de no haber permitido el desdoblamento de la elección al gobernador. Y hay una parte de verdad, pero no es la única. Primero, detrás de Peña siempre está Macri. Segundo, la gobernadora tampoco se impuso en esta discusión. No supo cómo o simplemente quiso o creyó que ella solo podía provocar una hazaña. Fustigaban horas más tarde atrás un hombre marginado de las decisiones importantes. La enorme pérdida de votos de Vidal, desnuda que nunca, nunca debería subestimarse un viejo axioma de la política según el cual el presidente es el que para bien o para mal tracciona en la boleta. La imagen de Macri está hundida, hundida, enterrada. La reelección de Macri, muchachos, está enterrada. Grábenselo. Es imposible que esto se dé vuelta. Imposible. La matanza sacó poco más del 20% de los sufragios. Macri, en la matanza, sacó poco más del 20% de los sufragios. La otra cuestión que el macrismo ha soslayado es el rol de los intendentes, en especial los del conurbano, que tienen juego propio y se acomodan mejor que nadie a las circunstancias. Si hay que cortar boleta, reparten la boleta cortada. Si hay que impulsar la nómina, lo mismo. En estos años la nación pudo trabajar para sumar alcaldes peronistas, nunca estuvo convencido por aquello de la pureza. Macri está en el peor de los mundos, no viene de una derrota electoral, nunca perdió y viene de perder por 15 puntos, ni más ni menos que frente al kirchnerismo. La economía que ya era frágil solo augura malas nuevas. Este lunes fue una muestra. Los funcionarios del área económica y el presidente del central le habían adelantado a Macri que el dólar subiría como mínimo 10 pesos. Entramos en un círculo vicioso. Eso era justamente lo que queríamos evitar, dicen en la cima del poder. Macri promete resistir y sus principales espadas se niegan a hablar de transición. Consideran que podría ser letal para la ambición de ellos de cumplir el mandato. Nos quieren ver escupir sangre. Bueno, el dólar ayer tuvo una extraña suba. El gobierno demoró en contener la suba que pasó de 45 a 65 con un volumen inferior a 10 millones de dólares. El presidente culpó a la oposición de esta suba una responsabilidad a los que votaron al candidato ganador. ¿Cómo fue ayer? Bueno, en el día de ayer sucedieron muchas cosas raras. El dólar trepó en las primeras horas de la mañana a 65 con un volumen que no alcanzó los 10 millones. Luego de eso el central intervino vendiendo 105 millones, retiró los pesos del mercado, llevó la tasa de la LIC a 74. ¿Saben lo que fue una tasa de caución ayer por un día? Tasa de caución por un día, 200%. 200% fue tasa ayer de caución por un día. ¿A cuánto terminó el dólar? El dólar mayorista terminó 53.50 y el volumen de negocios del MAE fue de 549 millones. Una cifra muy baja si se tiene en cuenta que el promedio de 5 ruedas es de casi 800 millones. Fue una corrida sin plata, fue una suba del dólar sin volumen. ¿Qué pasó en el Rofex? El interés abierto del Rofex sigue cayendo. Ahora tiene 3.600 millones y en el mes de agosto registra una caída de 800 millones. Esto implica que no hay grandes compras de dólar futuro. Pienso que la suba del dólar fue artificial. El Banco Central en la mañana demoró demasiado en tomar medidas ante la suba del dólar. Si hubiera tomado las medidas con la debida antelación nos hubiéramos ahorrado mucha volatilidad. En la bolsa una gran baja y una gran destrucción de capital. Al igual que los bonos, el riesgo país trepó a niveles estrafalarios de 1.460 puntos. El Bonar 2020 rinde 53% anual. El PR15 231% anual. Las cauciones ayer llegaron a una tasa del 380 anual para luego descender al 60. Vivimos una verdadera montaña rusa. Un día imposible de olvidar y que le hace mucho daño al mercado de capitales. El pueblo se expresó libremente en la elección. El Presidente de la Nación y el Presidente del Central y el Ministro de Economía debían ayer actuar anticipándose a toda esta movida. Se reunieron, no sé para qué. Dejaron correr el dólar a la suba generando un pánico tremendo. Esto derivó en una corrida sobre los papeles privados en Argentina. Argentina quedó siendo el principal país emergente de sufrir semejante desastre de caída de precios. Entonces, en la historia, en la historia no hubo un país que haya perdido 65% en los precios de las acciones de un mercado emergente. Y nadie, nadie salió a dar un mensaje de tranquilidad. Estamos muy complicados. O sea, con la devaluación de ayer el stock de base monetaria y el ELIC se licuó notablemente ya que es una deuda en pesos debido a que la devaluación disminuyó en 10.000 millones. Esta reducción de pasivos se eleva al patrimonio del central. ¿Lo hicieron para licuarle el ELIC? Bueno, veremos. Un dólar a 53 es caro o barato. Si me dice el dólar a pesos de hoy, el precio promedio del año 2001, del año 2011, es 49 pesos. Esto implica que el dólar de 53 es alto, que favorece nuestras exportaciones y que seguramente invitará a muchos a liquidar sustancias en soja y maíz. La soja a mayo 20-20, especificado, lleva a los 20.000 pesos la tonelada. Y el maíz a diciembre los 10.500, que son precios atractivos. No sabemos con certeza si hubo salida de depósitos de los bancos, ya que la información tiene cierto rezago. Una salida de depósitos implicaría una baja en el stock del ELIC y algo de eso se vio ayer en el mercado. Muchas entidades prefirieron estar líquidas. La baja de 130 y pico de mil millones en la licitación del ELIC de ayer es eso. Los bancos pidiendo efectivo para estar preparado por si la gente saca los depósitos de los bancos. Ayer me dijeron en una sucursal de un banco importante, Alviar y Callao, estaban limitando la cantidad de extracción de dólares de la gente de las cuentas de ahorro. ¿Uno compraría dólares de estos precios? Y bueno, con esta tasa de interés te digo que es un buen momento para colocarse al 57% a 30 días. ¿No comprarías bonos? Me parece que estos precios son extremadamente atractivos. El gobierno quiere dar pelea en octubre, está en todo su derecho, pero la corre de atrás. La oposición sacó una gran ventaja el domingo pasado y el vocero económico de Alberto Fernández, Matías Culfas, dijo que tiene absoluta voluntad de pago de los compromisos externos y que no cree en el cepo cambiario. ¿Con estas declaraciones el mercado sube hoy? No, no sé, no todo es lineal, pero creo que el mercado va a recuperar. Sin embargo, me queda una espina tragada y es por qué el central no actuó antes de la apertura, por qué el presidente se reunió con el ministro y el presidente central y no se emitió un comunicado por la página del central como hacen habitualmente. La calle está alarmada, no había precios de insumos básicos, nadie quiere vender, no se cotizan pedidos, todo el mundo está en la defensiva y se cortó la cadena de pagos. Vamos a volver a la normalidad, puede ser, pero el gobierno debería aceptar que perdió las elecciones por equivocaciones propias, el pueblo tiene derecho a elegir a quien le da la real gana, el Banco Central tiene como función prevenir las corridas, alentarla para luego desactivarla, es jugar con fuego y con todos los que participamos de buena fue de los mercados. Como lo venimos diciendo, el informe del USDA es un informe que no fue relevante y será el de septiembre y octubre el importante para las cotizaciones de soja y de maíz. Bueno, hasta ahí un poquito lo que se vio de esta semana, lo que se vio de este comienzo de semana, muy complicado, muy complejo. Yo creo que estamos en una situación muy complicada. Hoy metí algunos tweets a la mañana, alguna cosa así de lectura rápida que marca un poco por dónde tiene que estar la cosa. Me parece, tengo la sensación de que el presidente le está errando al... Sí, como se dice, ¿no? Cuando el presidente, cuando uno está caliente y dice cosas de más o no dice las cosas que debe decir. Me parece, tengo esa sensación. Ayer lo vi, estaba viendo animales sueltos y lo vi a Pablo Rossi con este tema también que hablábamos recién. ¿Por qué dejaron subir el dólar con la intención que lo dejaron subir? ¿Por qué actuaron tarde? ¿Para qué se reunieron temprano? Normalmente, sabiendo la que se venía, tendría que... El Banco Central tendría que haber actuado antes de las 10 de la mañana y no a la tarde o al mediodía y lanzando... Si Alberto cree que recibirá el país con un dólar de 80 o 100 pesos, ¿qué es lo que está dándole manija? Porque él dice, es problema del gobierno. Macri dice que se comunicó con Alberto Fernández. Alberto Fernández dice que en su perra vida habló con el presidente, que tampoco le interesa hablar. Puso una muequita, así como diciendo, y a mí que me importa el presidente. Más o menos así fue la cosa. Y si él cree que recibir el país con un dólar de 100 pesos, es recibirlo con el trabajo sucio, organizado, está muy equivocado. Va a recibir un país en plena crisis, con una inflación en alza, con tasas más altas que las de hoy, con presiones sociales y salariales, y una bomba casi explotando. Y además, si Macri cree que dejar correr la crisis le suma, porque puede culpar a la oposición, que recuerde que le quedan 4 meses de gobierno. 4 meses de gobierno. Es una eternidad 4 meses de gobierno en una situación como la que vivimos hoy. Y sin reformas estructurales es difícil que la economía crezca y que podamos evitar una crisis. La fórmula Fernández ha dicho que no va a encarar estas crisis estructurales. Bueno, por ahora están en campaña. Y realmente esto es una muestra de lo que va a pasar si ellos ganan. Los argentinos tienen que decidir si vamos al futuro o si volvemos al pasado. Sigue en campaña electoral con el mismo discurso, pero es el presidente. O no entiende lo que pasa o no asume su responsabilidad. Eso es realmente lo que hoy a la mañana tuiteé. Me parece, tengo la sensación de que realmente estamos viviendo una situación grave. Grave porque hay que ver qué va a pasar con los bancos. Grave porque tenemos una crisis que es de las más graves que vivimos en este gobierno. Grave porque tenemos el riesgo país que tuvimos hace 10 años cuando el juez Griesa le dijo a Cristina que no pague o dio orden de no pagar los intereses de la deuda cuando estábamos en pleno default. Grave porque tenemos un candidato a presidente con mayores votos que realmente es un presidente electo de hecho, pero es un tipo que está en campaña porque faltan dos meses para la elección. Y los mercados le están pidiendo un plan. Y no va a dar a conocer el plan. Porque si va a dar a conocer el plan, se le piantan los votos, ¿me entienden? O sea, es así. Si los economistas de Alberto Fernández salen y dan a conocer el plan que piensan poner para calmar a los mercados, se le van a ir los votos. Y el hombre quiere los votos, necesita los votos para ganar el 27 de octubre. Y el presidente redobló la apuesta. Y para que no haya dudas, salió Pichetto, el vicepresidente, a decir que el presidente está en control. ¿Qué quiso decir cuando el presidente está en control? Hugo Grimaldi, buen día, ¿cómo te va? Buen día. ¿Pudimos charlar un poquitito algo? ¿Cuánto barro? ¿Barro, no? ¿Cuánto barro? Sí, sí, sí. Pero barro de los candidatos. Sí, de todos lados. Barro de los periodistas. Sí. Que están operando y operando algunos grupos muy importantes. No es casual que todos los periodistas de ese grupo piensen lo mismo. Están operando para que, en todo caso, Mauricio Macri dio un paso al costado y los votos se redireccionan a Roberto Labaña, que es el hombre preferido del dueño de ese grupo. Del grupo. ¿Vos te referís a un multigrupo? A un multigrupo. Correcto. A un multigrupo. Bueno, más a la de eso, los colegas operan mal, porque se nota. Sí. Porque se nota. Sobre todo cuando los escuchás regimentadamente, a todos diciendo lo mismo. Claro. Tipos de experiencia, ¿eh? Como una bajada de línea. Tipos de experiencia. Lamento mucho porque hay que decirle a los oyentes que los están manipulando. Bueno, dejando eso de lado, Roberto Labaña, perdón, Roberto Labaña está... Labaña se reúne hoy con Macri. Sí, claro. En este momento está ahí en el candelero. Dejando eso de lado, Alberto Fernández y Mauricio Macri están haciendo cada cual su juego y verdaderamente no atienden a la necesidad de sentarse ambos al timón de la transición. Uno porque quizás no puede Macri y otro porque evidentemente no quiere Fernández. Entonces esto... Bueno, dice que no le corresponde. Bueno, está bien. Pero ayer hay que leer las declaraciones de los dos, ¿no? ¿Qué dice Macri? Es culpa de ellos que no convencen al mundo. Alberto, ¿qué dice Alberto? Son ellos los que deben arreglar lo que armaron. Esa palabra ellos y la palabra nosotros, que es la contrapuesta... Decían que venían a cerrar la grieta, ¿no? Es lo que marca la grieta. Venían a cerrar la grieta, ¿no? Nadie quiere cerrar la grieta. Nadie quiere cerrar la grieta. Le sigue conveniendo la polarización. Sí, sí, sí. Y Macri, ¿qué dice? Y bueno, me quieren que me vayan al helicóptero. Sí, el club del helicóptero. Claro. Y entonces... Huele en sangre. Alberto, bueno, eso lo dijo Lombardi, ¿no? Sí. Y que dice Alberto, no me vayan a vender reservas, ¿eh? Claro. Ah, bueno, si no me vayan a vender reservas, el dólar se va a ir a 100 mangos, ¿eh? Alberto, digo... Pero Alberto, ¿sabe lo que es un país con dólares de 100 mangos? Bueno. Ah, digo, ¿no? ¿Sabés qué? Yo creo que acá hay un tema que anoche me lo puse a pensar. Anoche estuve viendo, estaba viendo a Marina del Poyeto, que di un ratito el testimonio, que estuvo muy bien con García. Sobre todo el tema de las reservas, ¿no? Y sobre todo el tema de los números macro de Argentina. También lo vi a Fausto Spotono, un reportaje por ahí dando vuelta, me parece que con Feynman, que decía, la realidad es que Argentina tiene problemas estructurales enormes. Que el gobierno anterior no arregló, que este gobierno tampoco arregló, y que no sabemos si el gobierno que viene va a arreglar. ¿No es cierto? Va un poco por ahí. Y todo deviene siempre en una crisis cambiaria. Porque tarde o temprano, o sea, este año el tema del desbalance cambiario lo arreglamos a los bifes, con respecto al año pasado, y el desbalance presupuestario también a los bifes, ¿no? Entonces, pero el gobierno tiene, como vos decís, la misión de administrar la transición. Y llegar a diciembre. Obvio. Esperá, y te agrego un lastre más. Y hacer campaña al mismo tiempo. Bueno, pero yo lo vi al presidente más en campaña, no lo vi en presidente. Hace tres meses que no gobierna nadie. Nadie, 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 claro. Claro, por eso. Seguirá tres meses más. Seguirá tres meses más. Pero yo creo que igualmente hoy me parece que los mercados se van a calmar. Tengo toda esa sensación. Primero porque puede haber al nivel de caída que hubo de todo, más de uno que diga, para, 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 ¿dónde estamos? ¿Qué papeles? Empresas que empiezan a recomprar sus propias acciones, ¿me entendés? Ya se va a dar eso. Yo creo que ayer ya se hablaba algo de Pampa, y no descarto que haya alguna otra, que frente a la caída diga, para, primero que está valiendo mi acción, digamos. Me bajó la mitad el valor de los libros. El valor de libros, entonces, claro. Me parece que eso se va a dar. Ahora, que eso cambie una tendencia, no. De 1.500 puntos es muy difícil volver. Rijo país. Digamos, ¿ok? Vamos en claro. Es muy difícil. De una caída de ayer de 30%, vos no subís 30% de un saque, porque este gobierno no va a construir confianza. Este gobierno es un gobierno con poder licuado. Y va a seguir así. No va a cambiar. Y que gane el 27 de octubre, todo es posible en la vida, pero sería medio un milagro. Entonces, lo lógico es que vaya el gobierno pensando en algún tipo de esquema donde el dólar no se le escape, sobre todo a la inflación, y a su vez tenga que preservar reservas. Porque todo esto, no sabemos qué piensa el fondo todavía. No, está bien. Bueno, no, digo, no es una cuestión menor. El fondo va a venir y va a decir, yo te desembolso los 5.000 que están por venir, pero las circunstancias ahora cambiaron. O sea, tenemos un esquema que es que cuando pasaba 51 y medio, el central podía vender 250 paros por día más los 60 paros del tesoro. Bueno, ayer vendió 100, 100, 105 por este hilo, y los 60 del tesoro. Bárbaro. Y con eso lo calmó. Pero dejó correr el día para que suba 10, 11 pesos el dólar. Ahora, eso no lo podés dejar todos los días. Y además, si esto lo dejas correr, la gente se te va a poner nerviosa. Y se te va a poner nerviosa. Vos lo ves en la licitación de Lelic de ayer. Vencían 200 y pico de 1.000 millones, se renovaron 14.000, 100 y pico de 1.000 millones, pidieron los bancos de efectivo. ¿Por qué pidieron los bancos de efectivo? Porque temen que los ahorristas empiecen a llevarse los depósitos. ¿Correcto? No pasa de un día para otro, el promedio de los depósitos está a 45 días, pero bueno, es un mes y medio, pasa rápido. Y si la tendencia es esa, y empezamos a dolarizar, y ayer me enteré yo que hubo bancos, que hubo bancos que limitaban la extracción de dólares de caja de ahorro también. El home banking se cayó ayer, un montón de tiempo. En varios home banking. En varios home banking se cayeron. ¿Me entendés? O sea, hay todas estas cuestiones que vos decís a Tassi, si son hechos aislados. No, no son hechos aislados. Son comportamientos. Si vos me permitís, yo te voy a decir algo que no tiene que ver con el mercado financiero, sino con la vida económica real. Sí. Los comercios, sobre todo aquellos que manejan artículos importados, no tienen precio. Claro. Ayer fui a hacer una compra de un elemento médico, y me dijeron, no, la verdad que no le puedo vender. ¿Y por qué no me puede vender? Y porque no sé a cuánto lo tengo que reponer. Claro. Lo mismo que pasa con ese elemento, que parece algo más sofisticado, de a poco va a empezar a pasar con la mercadería del común. Sí, con medicamentos, sí, 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 sí. O con la mercadería hasta... Bueno, ayer decían que los supermercados... O bien la remarcación, digamos. Los supermercados ayer entregaban la mercadería, pero contra firmo de remito. El precio te lo pongo después. Bajame tanto de leche. Dice, bueno, sí, así. Sí, claro, claro. ¿Me entendés? O sea, no hay lista. Ahora, el gobierno venía promocionando una determinada cantidad de planes de venta de autos, de descuentos, de exenciones de impuestos. Todo eso se fue toda la miércoles, digamos, en términos normales. Efectivamente, el traslado a la inflación no se da rápidamente. Claro. El famoso Pastrú. Sí. Pero, en este caso, se va a dar rápidamente. Claro, y aparte, en los comportamientos de los empresarios y de los consumidores mismos, ¿lo ves? ¿Me entendés? O sea, me parece que un país donde la gente tiene gimnasia para actuar frente al flujero inflacionario en la Argentina. Claramente. ¿No es cierto? Vamos, podemos dar cátedra en el mundo nosotros. Ahora, yo en términos de mercado, lo que digo es que para mí, me parece, que la caída de ayer, sobre todo en el mercado de acciones y en el mercado de bonos, que es histórica, no es... Puede ser que haya habido movimientos con la cotización del dólar. Puede ser. Poco mercado, no hubo gran compra de futuros, no actuaron... El central no actuó sobre ese mercado, simplemente dejó correr el dólar y salió a vender a un valor alto. Y subió la tasa del ELIC para decir, ayer en algún momento la tasa de caución en la bolsa, me hacía acordar la época en que yo estaba en la mesa, Hugo. ¿300%? Entre 300 y 400. Me hacía acordar la época de ponerle 200. Claro, claro. En un momento llegamos en el mercado a decir que la tasa era el yo-yo. ¿Sabés por qué? Por el yo-yo maldonado que corría en el 1.500. La tasa era... ¿Qué pagaste? No, yo pensé que subió y bajaba. No, ¿pagaste el yo-yo? No, por el yo-yo maldonado que corría en el 2.500. No, te quería hacer una pregunta con respecto a los futuros, porque aquí también hubo venta de futuro. ¿Por qué la tasa implícita era tan bajita? Bueno, pero... 28%. Porque yo creo que el mercado ahí le está jugando un poquito en contra del central. El mercado le está jugando en contra del central. ¿Por qué? Porque llega un tema. Hay un tema ahí que tiene que ver con el pasado. La estrategia es... Acordate que Cristina Fernández de Kirchner tiene una causa por vender futuro, ¿no? Sí. Me acuerdo. Bueno. Este presidente de Banco Central se va a arriesgar a vender futuros y dejar futuros... Abiertos, sí. Abiertos, asumiendo que puede comerse lo mismo. Y viene un gobierno que aunque el candidato a presidente de quien ganó la PASO dice que no va a haber venganza. Ayer leí, escuché, esto lo vas a poder charlar mucho mejor con tu equipo, pero que los comentarios en Comodoro Pi son terribles en términos de los comportamientos futuros de los jueces con respecto a todas estas causas que se abrieron, de los cuadernos y de tantas más, ¿no? Seguro. Que hubo dando vuelta, digamos. Entonces, bueno, en eso también tiene que ver eso. Pero bueno, como parece que ese tema al electorado mucho no le importa. No, parece que no le importa. No, no. Y bueno, así se votó. Nadie se va a dar cuenta. No, me parece que va a pasar rápido. vuelvo a un tema porque por ahí me enganché al principio un poco indignado por ciertos comportamientos que uno nota en el medio del periodismo. Pero por ahí no quedó muy claro mi visión con respecto a Roberto Lavaña. Yo creo que Roberto Lavaña es la persona ideal para acercar a las dos partes y para trabajar con las dos partes para hacer de esta transición algo ordenado, enmantecado. Dice, porque días como el de ayer donde se tiran con los micrófonos a mí me parece que le ponen más incertidumbre a toda la cosa. Yo creo que Lavaña es reposado, bueno, puede ser un tano calentón pero no tanto como Macri, por ejemplo, y en todo caso lo va a ayudar a Fernández a que resista los embates de Cristina y de la Cámpora. Claro. Desde que he puesto no lo sé pero en estos dos, tres, cuatro meses por lo menos los dos meses hasta las elecciones de primera vuelta Lavaña puede ser un eje de cierto acercamiento por lo menos para que no haya cuestiones bélicas como las de ayer. Ellos, nosotros... Sí, 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 bueno, yo creo que es una época en que se está buscando un consenso. No es, dejando de lado que la lista era consenso Lavaña, pero lo que se está buscando es justamente que el gobierno acuerde algún esquema cambiario, consensuado con la oposición. Eso es la realidad. Pero bueno, veremos un poco. Yo ayer me resultaba ilógico la postura pero el pensamiento que teníamos con una serie de amigos era ¿y si Macri termina en un cepo? ¿Qué tal? No le pases esa idea. Mirá, no descartes algún tipo de control cambiario si todo se desmadra. Sucede, pero ayer por ejemplo Matías Culfas No, ayer descartó todo. Descartó todo. Claro, que es un hombre de Alberto Fernández del grupo Callao, etc. Bueno, fue nombrado como vocero económico ayer por la mañana por el propio Alberto. Dijo justamente no va a haber default, no va a haber cepo. No va a haber cepo. Bueno, veremos un poquito. Tenés una agenda, te veo todo anotadito, todo bien, vas a escrachar unos cuantos. Bueno, listo. flechas que van para acá, para allá, hay de todo. Bueno, veremos cómo sigue todo, 9 y 21, sigan con Hugo y con todo su equipo. Nosotros mañana, a las 8, si Dios quiere y Dios nos ayuda, y el taxi también, y el tránsito también, estamos para hacer proyecciones. Chau. Chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.